Gracias, presidenta. Gracias, señor ministro, por su comparecencia una vez más. Voy a empezar, como otros portavoces de otros partidos, agradeciendo su actitud durante todas las comparecencias que ha venido realizando aquí. Imagino, siempre he hablado de su equipo, lo que habrá sido para usted esto a nivel personal y no ha torcido el gesto. Es algo que le quiero agradecer también. Incluso, como yo creo que todos aquí seguimos sus ruedas, sus comparecencias, le seguimos mucho. Somos casi grupis suyos en estos días y mantiene usted una actitud, en ese sentido, admirable. No entro en cuestiones políticas. Quiero centrarme, sobre todo, en este sentido, en el ámbito personal. Voy a hacer una recapitulación a modo de conclusiones y reflexiones a usted y al resto de los grupos, dada la naturaleza de la comparecencia de hoy. Espero que sea la última. Como consecuencia de un estado de alarma, quiero comenzar rindiendo un homenaje a todos los que han perdido la vida. Mi pésame a sus familiares y amigos, el de mi grupo parlamentario, y a todos aquellos que han sufrido las consecuencias de esta enfermedad de un modo u otro. También quiero tener un recuerdo para nuestros sanitarios, que han dado todo lo que se puede dar en la lucha contra el virus, llegando hasta la propia vida. Es precisamente por estos damnificados de esta primera gran pandemia que azota España en este siglo. Y por ellos, por quienes han sufrido todo esto, no podemos permitir que ese sufrimiento y ese dolor sea en vano. La mayor muestra de respeto, el mayor homenaje que podemos hacer a las víctimas del coronavirus, es que su sufrimiento y la forma tan terrible en la que algunos han fallecido, que sirvan para algo. Que nunca más una pandemia nos coja mal preparados. No voy a sucumbir a la tentación de hablar del pasado, de lo que se ha hecho mal, si no es para construir. Seguimos en una pandemia y creo que toda nuestra labor y nuestra acción política debe estar mirando al presente y al futuro más inmediato. En nuestra soberbia, que es muy humana, solemos pensar que nuestro estatus quo es ser libres, vivir en una democracia, con un estado del bienestar que parece que algunos creen que forma parte de la naturaleza y sanos. Y las pandemias de esta índole eran cosa de películas de ciencia ficción o de catástrofes. Pero ha habido muchos desastres sanitarios a lo largo de la historia y que nos haya tocado vivir uno de esta magnitud ahora y no antes es gracias a la sanidad y también gracias a que no teníamos un sistema de vida como el que tenemos ahora, tan globalizado y con tanto movimiento a lo largo de la Tierra. En su último libro, Stephen Pinker, en defensa de la ilustración, se titula, dice que luchamos contra la evolución y contra la entropía. Contra la evolución de los organismos o de los organismos in the age of life, como dicen sobre los virus, y contra la entropía, que es lo que quiere destruir la vida, esa fuerza del universo que destruye la vida. Y es precisamente con la ilustración y esta es la gran reflexión que quiero hacer en esta intervención de hoy con la ciencia, cómo podemos hacer frente a esta situación. Y esta es la principal lección que tenemos que adoptar, sobre todo en España. La ciencia no es sólo progreso tecnológico, que también la ciencia salva vidas. Y en España hemos sido mucho del que inventen ellos y lo hemos pagado caro. El IMAX de Masí no es sólo fabricar teléfonos, ya lo estamos viendo. Hemos tenido serios problemas en esta pandemia por lagunas que tiene nuestro país. Tenemos una muy potente industria farmacéutica. Apostemos, por tanto, por la innovación biomédica. Tenemos buenos mimbres para crecer en esta dirección. Tengamos una estrategia de país, sin fobias a lo privado, que tiene que colaborar con lo público. Los grandes progresos de la humanidad salen del cerebro de grandes genios y esos cerebros no funcionan mejor o peor en función de dónde le vengan los medios que se le van aportando. No dejemos que ideologías desfasadas nos lastren, porque si añoramos 1917 volveremos a morir de tifus y de tuberculosis. España tiene que desarrollar capacidades propias. Igual que tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y un ejército para nuestra defensa, tenemos que desarrollar otro sistema defensivo frente a lo que es ya una evidencia. Las pandemias están ahí. Hubo dos avisos serios en este mismo siglo, la gripe A y la gripe aviar, pero no llegaron a lo que ha llegado el coronavirus y menos en España. Habrá más pandemias, seguro. En nuestra mano está que los efectos de estas sean limitados y, por la evolución, además, muchas veces serán más eficaces en su agresividad. Tenemos que interponer nuestra capacidad, nuestro intelecto, la información de la que disponemos para así poder compartir de forma inmediata esta información con el resto del mundo y esto nos hará más eficaces a la hora de combatir las pandemias que puedan venir. Pero también ha quedado claro que su ministerio tiene que asumir el liderazgo en esta materia. Los virus no entienden de administraciones. Ha quedado claro que tenemos que desarrollar la Ley General de Salud Pública y aquellos organismos que prevé. Que hay que dotar a los sanitarios españoles de estabilidad laboral, por ellos y sus proyectos vitales, pero también por la propia eficacia del sistema. Esta es una constante que hemos visto los grupos de trabajo y creo que es una cuestión prácticamente unánime en esta comisión. Hay que incentivar la atención primaria. Es la primera línea de batalla en esta contienda. Hay que dotarla de medios y hacerla más atractiva también para los profesionales, que muchas veces no es lo primero que escoge un médico cuando hace el MIR. Hay que desarrollar todas las capacidades de la enfermería. Tenemos de las mejores enfermerías del mundo. Consigamos que se queden en España y que no se vayan tantos. Siempre estuvo vinculada siempre la salud a la buena marcha de la economía. Lo que pasa es que ahora tenemos la evidencia de que esto era así. Aprovechemos antes de que pase esta ola, que ya sabemos cómo van estas cosas. Se olvida todo muy rápido. Hoy toda la sociedad está de acuerdo en esta afirmación que le hago. Tenemos un reto y una oportunidad. El reto es estar preparados para que esto no vuelva a ocurrir. La oportunidad es darle una vuelta a nuestro modelo productivo, invertir mucho más en ciencia. Todos los ministerios, todo el Gobierno, todos los partidos tenemos que estar centrados en esto. Sí quiero mostrarle mi preocupación por lo que hemos leído que pasa en aeropuertos. No parecen eficaces las medidas que se estén adoptando. ¿Van a cambiar algo en vista de que no están funcionando los sistemas de detección de manera perfecta? ¿Tienen previsto modificar algo? Y quiero hacerle otra pregunta. Ahora mismo parece que hay 36 rebrotes. ¿Entraban estos rebrotes, este número de rebrotes y de infectados dentro de lo esperado por la desescalada? Es decir, ¿estas cifras están dentro de lo asumible con respecto a lo que ustedes esperaban? Señor ministro, en la peor hora mi grupo parlamentario y mi partido ha estado con el Gobierno. Usted ha encontrado la crítica por mi parte. Tengo que ir terminando. Tiene que terminar, sí. Pero también la mano tendida y la colaboración. Y guardo algunas cuestiones entonces para la réplica. Muchas gracias. Muchas gracias.